El sol se prendo de mi y por eso soy morena El viento sopla en mi canto, ríos corren por mis penas Se va, se va, se va, se va No vuelve más, no vuelve más Va para tú, se va, se acaba Se va, se va, se va El sol se prendo de mi y por eso soy morena El viento sopla en mi canto, ríos corren por mis penas Se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va Se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!